Austero, pero solidario y sostenible. Así es el proyecto de presupuestos aprobado por el Consejo de Gobierno, que el viernes será llevado al Parlamento. Se trata de unas cuentas que se ajustan a la crisis económica, pero que no dejan de estar al lado de quienes más lo necesitan. Vuelvo a poner el acento en los aspectos que guían este presupuesto, que será inevitablemente ligado, está inevitablemente ligado a la austeridad. Nuestras metas son el impulso del empleo mediante la mejora de la competitividad de la economía vasca, el sostenimiento de los servicios y prestaciones públicos esenciales mediante su adecuación a las actuales circunstancias y nuestro compromiso con el cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal. Son unos presupuestos razonados y razonables, pensados por el bien común de esta sociedad, solidarios porque se han diseñado para no dejar a nadie abandonado a su suerte, ahora y en el futuro, y sostenibles por su implicación en el diseño de un nuevo modelo económico para Euskadi. Los tres objetivos fundamentales de estos presupuestos de 2012 son la creación de empleo, garantizar los servicios y las prestaciones sociales y la consolidación fiscal. Gran participación Tieneswas Total Tienes Mädels Tienes Deutschland Tienes Tienes Tienes